Educación y Coaching Profesional es el tema que nos trae nuevamente la licenciada Esther Pelufo en el marco de la Semana Internacional del Coaching del 20 al 26 de mayo en Argentina y en el mundo. De entre el 20 al 26 de mayo se celebra en el mundo entero la Semana Internacional del Coaching en la cual se desarrollan diferentes actividades a fin de presentar la disciplina y hacer que todos la conozcan y obtengan sus beneficios. El coaching es en general una disciplina bastante nueva porque tiene 30 años más o menos en el mercado de la Argentina muchos más años en el mercado de Norteamérica y es una disciplina que trabaja esencialmente preguntando haciendo que con las preguntas obtener el máximo potencial de la persona y trabajamos con aspectos de la vida cotidiana que las personas sienten que no son efectivas en algún área, las conversaciones de coaching duran entre media hora y una hora y son para un tema específico. Esto está desarrollado en varias áreas, nosotros por ejemplo en el Colegio Dardo Rocha lo hemos desarrollado en educación, hace 20 años que estamos aplicando el coaching como proceso de enseñanza y partimos desde los niños de la escuela primaria certificando en la escuela secundaria como junior coach al concluir con conversaciones de coaching. Pero el coaching tiene una gran aplicación en las empresas en las empresas fundamentalmente para trabajar con las cúpulas de las empresas porque no puede cambiar una organización sino cambia la forma de las creencias de las personas que lo dirigen y para desarrollar equipos de alta performance, también en lo deportivo, no desde el coach deportivo que es otra cosa sino el coach ontológico que trabaja en el orden deportivo es para trabajar las emocionalidades para imaginar escenarios si fracasan o si ganan, cómo podemos manejar estas emocionalidades qué le está pasando al equipo, si está bien constituido, hay una visión compartida o no y también trabaja en la salud y en un montón de áreas que nos pareciera que cada vez se amplía más para poder trasladar esto a la comunidad en San Isidro vamos a brindar en esa semana talleres gratuitos y conversaciones de coaching las cuales pueden inscribirse directamente en el colegio de Artor Rocha y van a ser de 18 a 20 horas bueno, muchísimas gracias y los esperamos